WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron hoy una falla a nivel global que trajo afectaciones a la carga y al envío de archivos. Las famosas plataformas han tenido durante el día problemas a nivel internacional, impidiendo que los usuarios puedan descargar imágenes y videos. Las fallas en la red social de Facebook se han presentado inicialmente en Europa y la zona central y el este de los Estados Unidos. En cuanto al reconocido servicio de chat WhatsApp, los reportes de downdetector.com señalan que se han presentado mayoritariamente en América del Sur y Europa Central, mientras que los reportes de fallas en Instagram se han presentado principalmente en Europa y Estados Unidos. Eso genera problemas, genera dificultades, sobre todo para los usuarios profesionales. Los usuarios personales al final de cuentas pueden aplazar un mensaje, pueden aplazar una conversación, pero los profesionales que hacen pauta publicitaria, que venden a través de estas plataformas, que hacen negocios o servicio al cliente, se han visto fuertemente afectados. En plena era digital y la revolución tecnológica, esto genera notorios problemas para quienes trabajan a través de esas plataformas. Si somos usuarios profesionales o de negocios de estas plataformas, siempre tenemos que tener un plan B. Es decir, hay negocios que solo venden a través de Instagram con mensajes por WhatsApp. Hoy se paralizaron, entonces hay que tener planes B, el correo electrónico tradicional, un número telefónico, aparte del de WhatsApp simplemente. Todo eso ayuda a que siempre tengamos una alternativa cuando estas plataformas fallan, porque la pregunta no es si van a fallar, sino cuándo van a fallar. Facebook informó a través de un comunicado que ellos provocaron el problema en una operación rutinaria, lo que incluso afectaría las acciones del creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Si esto sucediera muy seguido, sucedió en marzo, sucedía ahora en julio, si ocurriera en septiembre y después en diciembre, ya daría indicaciones de que algo realmente está pasando. Hoy por hoy creería que simplemente puede haber una reacción puntual y no nada que genere consecuencias en el mediano o largo plazo. Pero el cibercrimen va en aumento y debe ocupar a las empresas tecnológicas y a los usuarios en esquemas más seguros para la negabilidad en la red. Solo cuando pasa un ataque informático, cuando tenemos una pérdida, nos preocupamos por ello. Estas ocasiones siempre nos sirven para reflexionar sobre lo importante que es tener copias de respaldo, tener los sistemas actualizados, tomar buenas medidas o buenas prácticas de contraseñas, por ejemplo. Los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram pertenecen a la misma compañía propiedad de Mark Zuckerberg. Sin embargo, esta sería la tercera gran caída de estas redes sociales en lo que llevamos del año.